de la red objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la organización de las naciones unidas el campo celaya salvatierra de esta máxima casa de estudios fue la sede de este evento donde se realizaron los 17 objetivos a través de conferencias magistrales y planes como son salud y bienestar acción para el clima duración de las desigualdades reducción de las desigualdades vida de ecosistema terrestre producción y consumo responsable además de realizar alianzas en pro de estos objetivos el encuentro fue organizado por la red de la universidad de guanajuato la cual tiene como objetivo el integrar el trabajo de personas comprometidas con los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la onu con la finalidad de fortalecer la divulgación y también la lo que es la internacionalización de estos entre las comunidades universitarias a través de las acciones de servicio social el voluntario universitario y también otras manifestaciones de que de corresponsabilidad social